hey hola qué tal gente de youtube cómo están el día de hoy acá te saluda Nahuel gameplay y bueno chicos vamos a continuar con la segunda parte de la serie de Minecraft sobreviviendo con Nahuel gameplay bueno vamos a continuar chicos jugando y como les había dicho en el capítulo anterior estamos en esta cueva que acabamos de entrar hace muy poco tiempo y bueno ya conseguí los materiales del hierro y para poder hacerme la armadura y todo eso creo que ya me alcanza para hacerme la armadura vamos a hacer pantalones vamos a poner acá el sistema de grabación vamos a poner la armadura ya falta este no nos falta mucho para poder armarlo vamos a poner el casquito vamos a poner esto acá por las dudas perdón hay gente si se escucha gente pero es que están haciendo una fiesta en el edificio de al lado entonces se escucha gente así que perdonen por si se escucha gente que está hablando bueno vamos a sacar un poco más de hierro que creo que no viene mal aunque en esta cueva no sé si meterme más profundo porque muy probablemente vaya a haber una dungeon o una mina esas que son grandes el problema es que si me meto en la cueva después no sé cómo salir ya que a veces se me olvida la salida y tengo que volver a acabar por arriba o sea es complicado vamos a poner un poco más de hierro vamos a poner todo hierro vamos a hacer esto así que chicos bueno chicos quería decirles eso que mañana vamos a continuar subiendo la serie de Minecraft y ya para la otra semana vamos a tener ya terminado el mapa del tren simulator para que pueda ver cómo quedó el mapa del tren que va a ser un servicio creo europeo no para europeo no esperen que me acuerde que servicio era que iba a ser yo esperen un momento eh vamos a subir para arriba este brasileiro no brasileiro no porque no tengo locomotoras de Brasil así que aunque estaría bueno bajarme unos modelos de Brasil para hacer un mapa de tren de brasileiro digamos no servicio de cargas perdonen chicos si tuve que cortar la grabación es que me mandaron a hacer mandados entonces ahora ya volví bueno vamos a seguir jugando la el Minecraft bueno vamos a ver si ya se cocinó ya todo el hierro bueno me parece que con esto es suficiente bueno vamos a ir saliendo de la cueva ya que no no me gusta quedarme mucho tiempo la cueva volviendo ya que en esta cueva ya me di cuenta que no hay nada aunque me gustó bastante porque encontré material que me sirve digamos ahí abajo no sé si la cueva sigue ahí no me parece que ya había bajado eh creo que voy a poner la torcha porque no se ve ni una goma se ve a ver vamos a bajar ufff si la cueva baja boludo bueno vamos a tener que empezar a hacer la comida aunque no sé si bajar bien boludo bajemos a ver vamos a ver algo tendrá que haber ufff pero allí que era diamante era y era carbón ufff ahí está no parece que sí entonces no pasa nada encontramos otra cueva y nos metemos ufff vieron eso chicos no? creo que en esta zona por acá hay lava me parece pues no no hay nada no sabes que mejor salgo de la cueva porque ya no sabes si no hay nada es una cueva que aparenta ser como profunda pero no capaz no tiene nada no pasa nada hay muchas cuevas en el mapa para poder meterse y mirar a ver si hay diamante aunque de momento no quiero encontrar diamante quiero conseguir una aldea como siempre para conseguir este los libros para poder hacer la mesa de encantamientos y encantar mi armadura y y las espadas y las herramientas bueno vamos a ir yéndonos de este lugar bueno vamos por acá ufff me metió un buen vamos por acá bueno vamos por allá y nada chicos eso les quería decir que ufff mira una vaquita está medio bogeada la vaca que vamos a seguir subiendo la serie de minicraft y para la semana que viene vamos a tener más secuencia de sonidos con la locomotora nuevas que hice con la porcelana frío y el mapa del train simulator obviamente este mapa del train simulator lo que estoy pensando en hacer no va a ser bastante grande va a ser más chico para que no sea muy grande y digamos haga mucho tiempo de grabación de vídeo obviamente va a haber dos locomotoras enganchadas en los dos extremos de los furgones digamos los furgones de cola pero bueno es cuestión de gusto digamos bueno con lo que puedo ver encontramos bastantes cosas la primera siempre nunca encuentro nada a veces ni carbón ni hierro nada pero bueno parece que es nuestro día de suerte hoy lo que estoy viendo es que se está haciendo de noche muy rápido y eso me está si se va a hacer de noche me estoy preocupando ya que no tengo cama no tengo necesito otra lana la oveja para poder hacer una cama ahora vamos por acá bueno vamos a buscar esto vamos por acá algunos me estarán seguro diciendo que tendría que agarrar los hongos para poder conseguir comida pero ya sé pero prefiero conseguir comida de la manera antiguo o sea buscando vacas y cerdo y esas cosas ahí hay una cueva que está buena ahí a ver mmm vamos a esperar le caiga el agua parece que sí a ver mira esta cueva para que voy a poner antorcha porque me estoy regalando no me tiene nada más ahí a ver uuuuuh ah no bueno no hay nada en esta cueva ¿qué pasa? ¿porque no puedo salir? ah esto está trabajando uuuuuh se está haciendo de noche no sabes que me va a quedar acá bueno me voy a salir arreglando no sabes si me matan bueno vamos a empezar a cocinar el la comida la comida amiguito que onda yo me hice dos hornos o uno solo tenía no sé este no lo voy a agarrar porque ya tengo la armadura tengo mucho hierro así que por ahora sobra lo que sí me gustaría encontrar sería este diamante y y lápiz lazuli para poder encantar la armadura a ver a ver cuando tiempo llegamos uy ya creo que no aguantamos un par de minutos más bueno vamos a ver que hay afuera que me voy a hacer esto que me voy a hacer esto para poder salir mierda si eso de noche uy hay un zombie por ahí un zombie va a la mierda ese golpe hay un zombie hay un zombie hay un zombie paramos uy pasamos chocotitas uy vieron que esquivada que le hice esa pero por qué me pega listo bueno vamos a meternos acá en la cueva por la hora bueno olvidate cierro la salida tomándela hay que dejar abierta ahí bueno creo que hasta acá dejamos el capítulo de hoy y bueno gente espero que les haya gustado esta segunda parte de la serie de Minecraft sobreviviendo con una buena gameplay y bueno chicos como siempre no olviden suscribirse comentar dale like y nos vemos en la próxima adiós chicos y cuídense gracias